No te quede duda que yo por ti soy todo, todo Y cuando te encuentres triste, solo piensa en mi Yo sin ti estoy acabada, te juro que yo sin ti estoy acabada Por andar enamorada de mi, por andar enamorada de mi A pesar de que soy buena, mi dejo todo, yo sin ti estoy buena, mi dejo todo Como soy mujer, mi pobre, yo soy por la pena Como soy mujer, mi pobre, yo soy por la pena En el cañahuate está mi martirio, en el cañahuate está mi martirio Digo por qué te olvidaste, si yo no te olvido Digo por qué te olvidaste, si yo no te olvido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Dónde está la gente que le gusta y va llevando? ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!